Bienvenidos al podcast de actualidad del día 2 de septiembre del año 2024, primer podcast de actualidad del mes de septiembre. Buenas noticias, recordaréis el intento de asesinato que sufrió Vidal Cuadras, histórico del Partido Popular catalán y también uno de los fundadores de Vox. Huelga decir que si hubiese sido un intento de asesinato a Monedero se hubiese liado mucho más grande, sin embargo esto intentaron que no tuviera demasiada relevancia, pues la buena noticia es que han detenido al hermano del sicario que intentó acabar con su vida en Francia. No es eso de lo único de lo que vamos a hablar, tenemos que hablar también de ese pacto entre PP, PSOE y sumar por renovar el Consejo General del Poder Judicial, hablaremos también de Carlos Barrabés, Begoña Gómez, todo lo relacionado y también si os acordáis hace unos días, incluso en el vídeo específico que hice para el otro canal, hablábamos de un amigo de Sánchez que estuvo declarando ante el juez peinado y esta persona pues vuelve a aparecer, hablaremos de él. Toca hablar también de Ábalos y en este caso sí quiero hacer un matiz personal, porque con Ábalos me da la sensación de que está ocurriendo lo mismo que pasó con Rubiales. Si os acordáis, todos sabíamos que Rubiales no era para nada una persona honorable, pero no era un problema, hasta que de repente lo fue. Con Ábalos ha ocurrido algo parecido, ahora de repente él se ha enfrentado con Marlaska y Óscar Puente, lo tenéis explicado en un vídeo, también del otro canal y también en podcasts anteriores. Ahora de repente Ábalos es el enemigo a batir, de repente es la corrupción personificada. Y yo me pregunto, ¿somos súbditos que hemos de tener miedo a Pedro Sánchez? Y que en caso de que nos opongamos a él, todo el aparato del Estado cae sobre nuestra cabeza? Bueno, pues es lo que parece. También toca hablar en política de economía del Pacto de Cataluña y cuánto dinero se van a ahorrar a pesar de algunas deudas que tienen contraídas, como por ejemplo en materia de pensiones. Y en política internacional hablaremos de la victoria en Turingia de alternativa para Alemania y que quedó también como segunda fuerza en otro Lander, y de cómo desde Brasil están intentando prohibir Twitter y lo que está haciendo Elon Musk para defenderse, así como un comunicado del Foro de Madrid defendiendo a Elon Musk. Así que sin más dilación vamos a empezar con lo de Vidal Cuadras. Detenido en Francia el hermano de Merrez Ayari, el sicario que intentó asesinar a Alejo Vidal Cuadras. Se trata del séptimo detenido por su participación en la trama para asesinar a Alejo Vidal Cuadras, nos dicen desde Voz Populi, por hacer un recopilatorio de la información inconexa que nos fue llegando. En primera instancia nos hablaron de un venezolano, nos hablaron luego de un judío criado en una comuna que se convirtió a la rama chi del islam, luego nos hablaban de una red de iraníes, después nos hablaron de una gente de poca monta, pero de un carácter internacional, aparecía también una moto de marca BMW, en resumidas cuentas todo muy turbio con cambios de versión y luego España no metió en la orden de Europol a los sicarios de Vidal Cuadras, el gobierno español, lo cual nos pilló a muchos por sorpresa. Como digo, todo lo relacionado con este caso es bastante turbio y arroja más dudas que certezas. Un individuo de nacionalidad tunecina ha sido detenido en Francia por su participación en el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Se trata del hermano Demerrez Ayari. Según apuntan desde Policía Nacional sobre este individuo, vinculado con la mocromafia pesaba una orden europea de detención, los investigadores consideran que participó en la planificación y logística del atentado. Algunas pruebas intervenidas en las terminales móviles implicarían a su hermano en la trama que tenía por objetivo asesinar al expolítico español. Inciso, él tenía que hablar en la sede de Madrid de Europa. El pasado 9 de septiembre, en plena luz del día, Merrez se le aproximó por la espalda y le desterrejó un disparo. Recordad que si no hubiese girado la cara lo hubiese matado. En el madrileño distrito de Salamanca, Vidal Cuadras logró salvar la vida tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Gregorio Marañón. En concreto, en el registro de los teléfonos se intervino un mensaje que el hermano del sicario habría enviado. Llámame cuando estés allí, buscaré un calibre en Rotterdam. Sin embargo, la prueba más clara se produjo días después. El hermano del sicario recibió un mensaje de un número holandés donde se ve un vídeo de Alejo Vidal Cuadras en una manifestación 10 días antes del atentado. Entendemos que para que supiera cuál era la cara. Como adelantó Voz Populi, el hermano es miembro activo de un clan de la homocromafia que ha participado en la persecución y asesinato de disidentes iraníes en Países Bajos. Con lo cual, esto le daría peso a lo que nos dijo Alejo Vidal Cuadras, que señaló directamente a Irán, y le quitaría peso a los informes raros y contradictorios que nos decían las autoridades españolas. No con esto quiero decir que la policía mintiese, sino que creo que el gobierno de España no le dio la importancia debida ni destinó los recursos necesarios para algo tan grave como el intento de asesinato de un fundador de Vox. El hermano del sicario se ubica en un entorno de una de las familias holandesas más temidas. Fue arrestado en Dubái, donde permanecía escondido bajo el amparo de unos contactos con el régimen iraní. La contratación de Mehred por parte de la homocromafia era habitual al ser considerado uno de los sicarios más violentos. Antes del atentado contra Vidal Cuadras, este individuo de origen franco-tunecino ya estaba siendo buscado por las autoridades francesas. Así que muchas gracias a Voz Populi por arrojar un poco de luz. Y los que no han hablado del tema, los que no le dan la importancia necesaria, Habló Antena 3, La Sexta, Telecinco, La Cuatro y por supuesto Radio Televisión Española, ellos sabrán por qué no quieren hablar de esto. Repito, si esto hubiese sido un político del PSOE o un político de Podemos o de Sumar, hubiese tenido esto otro carácter. Si hubiese cubierto mucho más la noticia, nos hubiese llegado la información más a tiempo real, no nos hubiese llegado información tan inconexa. Pero bueno, yo creo que también estamos lamentablemente acostumbrados a esto. Con ello no quiero decir que debamos aceptarlo. Toca hablar ahora del Consejo General del Poder Judicial, uno de los eventos más vergonzantes, y digo vergonzantes porque uno esperaría vivir en un país con genuina separación de poderes, donde los políticos no interfieran en la gestión del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es uno de esos resortes que debe saltar cuando un político es corrupto y debe hacer de contrapeso. Que se elija por parte del bipartidismo, en este caso con el apoyo de Sumar. Al Consejo General del Poder Judicial habla muy mal de la salud democrática de nuestro país. El Consejo General se reúne de nuevo este lunes para elegir a su presidente tres días antes de la apertura del año judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial se reúnen este lunes para tratar de elegir la presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. Cabe recordar que el Pleno decidió... Bueno, esto es grave porque la sala que instruye a los políticos aforados que son corruptos es la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo. Atado y bien atado, ¿no? Cabe recordar que el Pleno decidió el pasado 5 de agosto no volver a reunirse hasta desbloquear la situación. El pasado miércoles el ministro Félix Bolaño señaló que los vocales tomarán la mejor decisión en esta nueva reunión destacando que los candidatos son de un prestigio indiscutible. Bueno, sí, vinculados a la política. Los candidatos serían Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamenla, Pablo Lucas y Pilar Teso. Por cierto, el juez Castellón se ha jubilado. No sé si lo sabíais. Uno de los pocos jueces que se ha opuesto a políticos de todo signo, ¿no? Los vocales llegaron a consensuar, escoger entre Teso, propuesto por el progresista, y Lucas, promovido por los, entre comillas, conservadores. Yo no sé si el Pepe es conservador. Pero tras varias votaciones no desencallaron el empate. Vamos a hablar ahora de lo de Barrabés y Begoña. Aquí nos vamos a extender. En total son, si no recuerdo mal, cuatro noticias las que tenemos que ver. De el debate Voz Populi y Dojective. Perdón. El debate Libertad Digital y Dojective. Barrabés echa un pulso al juez peinado. El amigo de Sánchez, que ayudó a financiar la cátedra de Begoña, está vinculado a la aerolínea Plus Ultra que rescató el gobierno. Las ayudas de Lico al amigo de Sánchez y padrino de Begoña equivalieron a todo su patrimonio. Y el juez sospecha que Gómez pudo mentir en la caixa sobre la cantidad de alumnos del máster. En total cuatro noticias, pero que las vamos a valorar como si fuesen de un mismo bloque. Porque yo creo que da bastante contexto unas a otras, se entiende mejor juntas. Y desde luego le quitan valor a lo que nos dicen de que esto es una causa falsa de la fachosfera y de la maquinaria de fango para hacerle daño a Sánchez a través de su mujer. Lo que queda claro es que aquí algo hay. Y cuanto más vamos sabiendo, peor pintaba teniendo todo. Vaya va teniendo esto un cariz bastante negativo y que habla muy mal de Sánchez. Bien, vamos a empezar por Barrabés. Barrabés, un pulso al juez peinado se entiende que investiga Begoña y trunca un posible acuerdo. El empresario ha recurrido al registro de su domicilio porque la operación se ordenó sin sospecha de delitos. No que va. No había sospechas. Uno de los máximos beneficiados de los concursos públicos, que cuenta con el aval de la mujer del presidente máximo responsable de los poderes públicos. Eso no es para nada sospechoso. Barrabés ha iniciado una cruzada contra el juez peinado. El empresario ha recurrido al registro de su domicilio y de la sede social del grupo. ¿Considera que peinado ordenó la operación sin disponer de sospecha? Las acusaciones populares intuyen desde hace un tiempo que el investigado y el magistrado podrían llegar a un acuerdo judicial para avanzar en la instrucción, pero reconocen que esto trunca cualquier posibilidad. La UCO inició un registro del domicilio de peinado el viernes 23 de agosto. La operación incluyó la inspección de la empresa Innova Nest. Las pesquisas de los agentes continuaron el día siguiente amparadas por un auto que se enmarca dentro de una pieza separada. Recordad que Barrabés también está imputado. Esta pieza, que el juez mantiene bajo secreto sumario, afecta a Barrabés, que fue profesor del máster de Begoña. Bueno, más que profesor, socio. Y Begoña le consiguió adjudicaciones por 10,6 millones de euros. Bueno, se los consiguió. Cartas de recomendación, ¿no? Vamos a mantener, de momento, una presunción de inocencia que yo creo que cada vez es más endeble. Las cartas de Begoña al empresario considera que no se cumplieron los requisitos legales exigidos para la adopción de la medida. Por eso ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto el auto. Los abogados de Barrabés sostienen que se ha vulnerado el principio de especialidad al haberse acordado una investigación prospectiva. Los letrados consideran que la información podría haberse obtenido por medios menos lesivos. Mientras las adjudicaciones de Barrabés durante su declaración reveló reuniones con Begoña y Sánchez en Moncloa sin concretar las fechas, su retirada a Sebas y Vás no convencieron a las acusaciones populares que solicitaron citarle como testigo. Barrabés declaró el pasado 1 de agosto, esta vez como imputado. El empresario explicó que desconocía cuestiones concretas de las adjudicaciones, pero sin embargo las ganaba. El amigo de Sanchinflas que ayudó a financiar la cátedra de Begoña está vinculado a la aerolínea Plus Ultra que rescató el gobierno. Inciso. Voy a detenerme para refrescar o para informar, que igual hay gente que no ha seguido el caso este porque además ya es un poco añejo. Os recuerdo que la SEPI iba a rescatar a aerolíneas, perdón aerolíneas, a empresas que hubiesen sido damnificadas por los efectos del confinamiento ilegal. ¡Problema! Plus Ultra tenía pérdidas desde antes del confinamiento y aún así la rescataron. ¿Entendéis? ¿Por dónde van los tiros? Pero hay más. Plus Ultra fue una de las empresas, al igual que Air Europa, que fueron empleadas para traer material sanitario. Es decir, que el Estado la empleó para darle dinero, para traer material sanitario. Y no solo eso, es que era una aerolínea chavista, vinculada al chavismo. Sí que era hispano-venezolana, es decir, operaba en España. Y luego aparte es que estaba absolutamente arruinada. O sea, que es que esto es todo opaco y turbio. David Sanza, amigo personal de Sánchez, está en el punto de mira del magistrado peinado por haber ayudado a financiar la Cátedra de Begoña. El debate publica hoy el nexo de Sanza con Plus Ultra que fue rescatada con 53 millones de euros. La vinculación se encuentra en investigaciones de Fletcher AIE, una consultora dedicada al desarrollo e innovación de la que es accionista junto a Juan José Gómez Lozada. Lozada forma parte con Juan José Echevarría Lizarraga, que fue presidente de la Aeronáutica, de Ciazuenes L, que además estaría presidida por Jesús María Jiménez Oruna, que es un ex alto cargo de Hacienda, que además se reunió en el caso Malaya. Otro de los nexos radica en Innotax, que Lozada fue consejero y de la que Elena Reta, secretaria de Plus Ultra, fue administradora única. El 9 de marzo el Consejo de Ministros acordó el rescate y se hizo efectiva a través de la SEPI dependiente de Hacienda. El rescate generó una gran polémica al tratarse de una línea aérea de escaso peso en el tráfico aéreo español y por los vínculos con el chavismo con Venezuela y también porque, según PP y Vox, que llevaron el asunto a los tribunales no cumplía con los requisitos en el momento de la concesión de la ayuda estatal, Plus Ultra estaba controlada por los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif L. Arillé, que sumaban el 57% de las acciones. Estos empresarios estaban ligados a un magnate de origen venezolano próximo a Adelsi Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro. Y bueno, aparte de lo que yo os comentaba de que las pérdidas eran previas. Continuando, las ayudas de Lico al amigo de Sánchez y padrino de Begoña equivalieron a todo su patrimonio, es decir, que se podría decir que vive por y para lo público. La OMT, es de que ya sabéis que le había cedido la sede Sánchez y la remodelación por sus vínculos con Begoña, apadrinó a Begoña Gómez y a la sociedad Guacalúa del grupo Globalia, que no lo dicen, ya lo digo yo, que patrocinó el Africa Center que dirigía a Begoña y logró una sede gratis por 75 años, más una reforma adicional del inmueble de 24 millones de euros que pagamos todos los españoles. Barrabés ayudó a Begoña con su máster y logró unas cartas de recomendación para concursos públicos en Innovanest, con el que multiplicó por 141 el importe conseguido en concursos públicos previos. Globalia creó Guacalúa en los locales de Barrabés y con el respaldo de la OMT y patrocinaron el Africa Center de Begoña. Y el amigo íntimo David Sanza buscó patrocinadores para la cátedra inventada y logró 169.600 euros en ayudas del ICO. La cátedra de Begoña se creó en 2020 y veíamos que en el año 2021 este hombre disparó las ayudas. El juez sospecha que Gómez pudo mentir a la Caixa sobre la cantidad de alumnos del máster. Peinado, que está al cargo de la investigación, ha mostrado cierta reserva sobre la veracidad del número de alumnos que Gómez ha afirmado tener para la cátedra impartida a la Complutense. Según la información que consta en un dosier enviado por Gómez a la Caixa, uno de los patrocinadores, la cifra de alumnos será de 248, pero esta cifra ha sido cuestionada en el proceso judicial porque entienden que había entre 10 y 15 pupilos al año. El pasado 26 de enero, Marc Simón, subdirector de la Caixa, comparecía en lo juzgado. La presencia de Simón se debió a su responsabilidad como representante de una de las entidades patrocinadoras. Durante el interrogatorio solicitó que le explicara a la fundación si seguía considerando viable el máster a pesar de la retirada de reales seguros. Según fuentes, recibieron un correo electrónico de Begoña en el que se incluía un dosier que hablaba de 250 alumnos que vemos que no se corresponde con los entre 10 y 15 que nos decían antes. El consejero de Barrabés, Luis Miguel Ciprés, presentó un testimonio que contrasta significativamente con la cifra de Gómez. Ciprés declaró que en la experiencia como docente recibió una remuneración de entre 900 y 1500, lo cual se entiende que eran entre 10 y 15 alumnos. Tocaría ahora hablar de José Luis Ábalos, de quién es Jessica, de por qué la tenían en nómina y también de cómo ahora que no es útil a Sánchez y se ha enfrentado a Marlaska, todo el peso de la ley va a caer sobre él a pesar de que hace años que se sabía o se sospechaba que era un golfo. El gobierno admite que Jessica, la amiga de Ábalos, cobró un sueldo público y medio. Perdón, un año y medio. El gobierno ha reconocido por primera vez que Jessica, amiga de Ábalos, comenzó a recibir un sueldo público tras iniciar su relación con el que fuera mano derecha de Sánchez. El salario lo pagaba Ineco, que depende directamente del Ministerio de Transportes y que está bajo la dirección de Ábalos. Jessica no solo fue empleada a esta empresa, sino que acompañaba de manera habitual a Ábalos en viajes oficiales. Su relación laboral con Ineco resulta especialmente llamativa, dado que durante un tiempo la joven, que entonces tenía 29 años, cursaba estudios de odontología. The Objective ha preguntado por la labor realizada y la empresa pública se ha limitado a informar de que la desempleada prestó servicios como auxiliar administrativo. Bueno, podríamos entender que era acompañante. Como ha desvelado The Objective, Ábalos la llevaba a varios viajes oficiales antes de que ella obtuviera el puesto público en Ineco. Según la documentación, Jessica participó en una decena de viajes. Y por otra parte, ahora vemos que quieren imputar a Ábalos. Una acusación solicita imputar a Ábalos en el caso tras la auditoría de Puente. Es decir, por recapitular, Ábalos se enfrenta a Marlaska. Oscar Puente abre una auditoría a Ábalos. Ábalos se defiende diciendo que Puente también hizo cosas raras en su etapa de alcalde de Valladolid con las mascarillas y ahora de repente quieren imputar a Ábalos. ¿Por qué no le imputaron antes? Bueno, porque yo entiendo que tú eres corrupto o no en función de si le eres útil o no a Sánchez. La acusación popular que ejerce Justitia Europea en el caso Coldo ha pedido a la Audiencia Nacional que cite como investigado a Ábalos. Ha trasladado un escrito al juez en el que considera que existen indicios racionales y suficientes. No puede pasar un segundo más sin que Ábalos sea imputado en la causa ante la Audiencia Nacional. A su juicio, la auditoría interna señala directamente a Ábalos. Esta acusación pone el foco en que la primera compra de soluciones de gestión fue utilizando el derecho de emergencia y que Ábalos habría abusado de su cargo haciendo hincapié en que una vez conducida la adjudicación a soluciones de gestión, se prostituyó esta a través del fraude consistente en encargar al único contratista. Entienden que debería, y así debería haber sido, salir todo a concurso ya habiéndose superado esa emergencia. Toca hablar ahora de economía. Cataluña se embolsará 30.000 millones en impuestos pero no pagará su déficit de 5.000 en pensiones. Esto pues bueno, las decisiones que se toman es en función de los intereses personales del señor Calle la Moncloa. Es tremendo. Es una forma de corrupción, aunque no esté tipificado como tal. El cupo pactado a cambio de la investidura de ella supone que Cataluña se quedará con 30.000 millones de impuestos, que ahora están en la caja común, pero no asumirá el gasto de pensiones. Es decir, que España pasará a ser una colonia de Cataluña, una colonia de un imperio extractivo, y acumula un déficit de 5.000 y tampoco con el servicio de deuda del Estado, que también lo pagaremos los demás. Según la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2022, Cataluña aporta 1.301 millones al fondo de garantía. Si contamos con que Cataluña pasaría a ingresar el total de estos impuestos, junto con el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, más impuestos medioambientales, tasa Google y Tobin, entre otros que no están cedidos, perdería el Estado cerca de 30.000 millones, pero ellos no pondrían la parte correspondiente. Bueno, esto, que me explique alguien cómo puede votar al PSOE en Extremadura, Murcia, Andalucía o Canarias o cualquiera de las regiones menos desarrolladas, no lo digo de forma peyorativa, todo lo contrario, lo digo por defender a estas regiones, que serían las damnificadas, no lo digo malas, todo lo contrario. Que me explique a mí alguien cómo puede votar en Extremadura, por ejemplo, al PSOE. Pues no tiene ningún tipo de sentido después de esto. Política internacional, y aquí tenemos para extendernos. Alternativa para Alemania, Arrasa en Turingia y los democristianos ganan en Sajonia, mientras que Olaf Scholz, de los socialdemócratas, se pega un batacazo histórico. Las elecciones del 1 de septiembre en los estados de Turingia y Sajonia han supuesto un duro varapalo para el Partido Socialista de Olaf Scholz, el actual canciller, que solo alcanza a los 10 diputados. Es curioso comprobar cómo gran parte del electorado de izquierdas ha votado alternativa para Alemania, que triunfaría en Turingia con 32 diputados por delante de los 23 de los democristianos. Los democristianos consiguen una victoria en Sajonia como la primera fuerza. Ahora vamos a ver en bloque tres noticias relacionadas con la prohibición de Twitter en Brasil. Musk crea la cuenta de Archivos de Alexandre en X para revelar los crímenes cometidos por de Moraes en Brasil. Musk revela que de Moraes ordenó suspender en X al senador del equipo Bolsonaro, Marcos Doval, por criticarlo. Y el Foro de Madrid denuncia que el bloqueo de X en Brasil es un atentado contra la libertad de expresión. Con esta empezaremos. El Foro de Madrid, la alianza de defensa de la democracia y la libertad a ambos lados del Atlántico, promovida por disenso, se ha pronunciado en contra del bloqueo de la red X que el juez Alexandre de Moraes se ha ordenado en Brasil y ha denunciado que es un atentado contra la libertad de expresión y los derechos de los brasileños. En un comunicado que el grupo ha compartido en sus redes sociales, rechaza y condena la decisión del juez. Esta decisión constituye una violación de la Constitución Federal de Brasil, de los códigos de procedimiento y otras leyes de ordenamiento jurídico brasileño a distintos acuerdos internacionales de derechos humanos y protección de la democracia de Brasil. La alianza considera que el bloqueo deja en entredicho la existencia de democracia en Brasil. Musk revela que de Moraes ordenó suspender en X al senador de Bolsonaro, Marcos Doval. Elon Musk continúa revelando información sobre los delitos cometidos por Alexandre de Moraes. A través de la cuenta de archivos de Alexandre, que en este momento ya tiene casi 300.000 seguidores, el dueño de X ha asegurado que el pueblo de Brasil conocerá los crímenes del magistrado. En últimas publicaciones, la cuenta denuncia que en una decisión del 18 de agosto emitió una orden judicial que buscaba que cualquier persona que intentase exponerlo a él o sus cómplices debía ser silenciada. En concreto, Musk ha detallado las acusaciones de de Moraes contra el senador de Bolsonaro, Marcos Doval. Moraes alegó en ese momento que el senador había cometido un crimen de denunciar al delegado de Policía Federal en un tuit en el que acusaba de actuar como secua de Moraes y violar los derechos humanos. Y ya finalmente, Musk crea la cuenta de archivos de Alexandre en X. Hoy comenzamos a arrojar luz sobre los abusos de la ley brasileña cometidos por este sujeto. Nos hemos visto obligados a compartir estas órdenes porque no hay transparencia por parte del tribunal y las personas que están siendo censuradas no tienen recurso para apelar. Bueno, yo recuerdo que Ursula von der Leyen y, bueno, Sánchez también, pero con él ya contábamos, celebraron la llegada de Lula Silva al poder, un tío que había estado en la cárcel por corrupto. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme.